Alejandro Rufolo, Leandro Otranto y Ale Morán son tres de los integrantes de la eh agrupación musical La Hermandad, una formación que en estos momentos está presentando su disco Mextizo América, que es su disco debut. Con Ale, con Alejandro y con Leandro, vamos a estar eh charlando. Mi pregunta fundamentalmente eh apunta a cómo eh expresar esa identidad eh mestizo americana en los temas que ustedes este grabaron para este disco. Bueno, ¿Cómo andás Emilio? Buenas noches, gracias por la por la invitación. Eh bueno, en realidad la la identidad un poquito se expresa sola, ¿No? A través de de lo que somos, como que no es que hay algo que estemos haciendo para para expresar nuestra identidad más que juntarnos, hacer música y y elegir el repertorio con el que sentimos que nos identificamos. Eh así que bueno, creo que que empezaría contestando desde ahí tu tu pregunta. Perfecto. Hay una también hay una una apropiación cultural, ¿No? De algunos de algunos ritmos. Por ejemplo, un ejemplo te pongo, grabamos una cumbia en el en el disco. Vos sabés que la cumbia es colombiana, pero ya en toda Latinoamérica está cada país. Nosotros tenemos en Argentina, una apropiación, en cualquier fiesta te va a pasar una cumbia, le vas a bailar en un casamiento, y muchos ritmos inclusive que son del noroeste argentino, que son ya son ritmos nacionales y y bueno, como decía Ale, nosotros también apropiamos culturalmente algunas cosas, otras son un poquito más lejanas y tratamos de hacer una interpretación porque es música, porque es universal y porque nos gusta y nos llama. Vale. Sí, yo iba a sumar que claro, la sola elección de los dos temas que hacemos ya marca una presencia fuerte de la identidad que buscamos y lo que queremos referirnos, la elección del nombre también, que después lo podemos charlar un poco más. También hay algo muy propio de lo folclórico que nos identifica y que quizás se ve más en las texturas que elegimos en las canciones, en la instrumentación, en las temáticas, ¿no? Como me parece que es un disco bastante profundo, y a la vez hay partes un poco más picarescas, que es lo que un poco va de la mano con la identidad folclórica suramericana de nuestras tierras, ¿no? Lo ancestral, lo profundo, y por otro lado también lo festivo y lo picaresco y lo alegre. Creo que en esa identidad es en la que sin olvidarnos, como dice Leal, esto de que no hay algo de apropiación, nosotros tenemos muy claro que esta música la hacemos desde las terrazas del conurbano, desde los patios, que no son los patios de tierra de Santiago, sino que son los patios de baldosa y con algún árbol que tenemos acá, rodeado de la sombra de los edificios, ¿no? Un poco lo que identifica el conurbano, eso también somos, tenemos bien claro que lo que le hacemos desde ahí, esa música, y lo tratamos de transmitir. Sin duda que la empoderada y república de los simios, temas propios de ustedes, refleja, revela el pensamiento crudo que tienen de lo que plantean en esos dos temas, ¿verdad? Sí, tal cual, Emilio, mirá, por ejemplo, la empoderada, que es el tema que estamos presentando ahora, que es el sencillo del disco, es un tema que Germán Caballero, el tautista, escribió en el 2016, y nosotros lo empezamos a tocar en el 2018, pero lo escribió con la detención de Milagro Sala, ¿sí? Después nosotros lo copiábamos, hicimos la canción, pero tiene una base, cuenta una historia. Y la república de los simios, es lo que decía Ale antes, es un poquito más picaresco, es una ironía acerca de momentos políticos que a veces tenemos acá. Y a propósito de los ritmos, la chacarera está presente, y con un autor santiagueño emblemático, como es Carlos Oscar Peteco Carabajal, de quien hacen una versión de como arbolito en otoño. ¿Por dónde pasa la instrumentación o la orquestación que hicieron de este clásico de Peteco? Bueno, te contesto yo porque el arreglo que hicimos para el disco, le terminé dando forma yo, bueno, si bien siempre está, digamos, llevado adelante en equipo, ¿no? La instrumentación que utilizamos, en realidad es la que usamos para la mayoría de los temas, que es acá el señor Leandro en bajo, Alejandro Morán en set de percusión, en este caso, bueno, prima el bombo legüero. Después, bueno, yo en guitarra, Noelia Cabral, que es nuestra cantora, yo en este caso también le hice ahí un acompañamiento con mi voz, y Germán Caballero en flauta. Así que, bueno, la instrumentación que utilizamos en este tema es esa, justamente. Y el criterio, el criterio, bueno, si bien trato de mantener cierta esencia, sobre todo en las cuestiones rítmicas, que creemos que es lo que más identifica, o al menos yo creo que es lo que más identifica a cada género, justamente es más allá de algún giro melódico o armónico específico, cuestiones de acentuaciones rítmicas y patrones rítmicos, pero bueno, también con algún otro condimento, nada, como para hacer algún aporte al género. Así como hacen una versión de como arbolito en otoño de Peteco Carabajal, también hacen una versión de Surco, de Chabuca Granda y de Yacumensa. ¿Cómo es trabajar estos temas que son clásicos sin repetir? Bueno, te contesto yo. Bien. Bueno, la hermandad tenemos una, bueno, calculo que también pasa en todos los grupos, tenemos un arreglo de ese tema, que es hacer una versión propia de ese tema, una versión que sea diferente. No transcribimos los temas, no los hacemos iguales, sino que los transformamos. Es difícil, es un proceso largo, el otro día estábamos hablando que en un momento los temas estos los empezamos a hacer en el 2016, la Yacumensa la empezamos y la terminamos grabando en el 2019, está saliendo, bueno, por cuestiones de pandemia, en el 2021, y tuvo cambios hasta antes de irla a grabar. Y yo creo que a medida que la sigamos tocando, va a seguir teniendo cambios. O sea que las canciones están en contraste de transformación. El nombre de la hermandad supone confraternidad, unión, familia. ¿Pasa por ese lado el concepto del grupo? Sí, 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 sí. Puntualmente es un espacio de encuentro y el objetivo que perseguimos es el arte, es compartir y expandir lo que entendemos por arte y compartirlo con otros y otras. Y desde ahí, bueno, inicialmente el grupo se juntaba a los martes, eran más integrantes y quedó la hermandad de los martes, eso se fue resignificando hasta que quedó la hermandad. Pero puntualmente tenemos que nombrar los budines, siempre hacemos algo para compartir, mientras, o en la anterior normalidad, por lo menos, compartimos unos budines, siempre compartimos una cena después de los ensayos. Eso es constante, es un espacio de encuentro. ¿Cómo enfrentan estos momentos por los que atravesamos en la Argentina particularmente y que impone ciertas limitaciones en varias cosas? ¿Cómo enfrentan ustedes a partir de lo creativo, a partir de qué hacer, cómo definir el futuro? Bueno, cuando empezó, en principio de marzo, marzo del 2020, nos agarró terminando, capaz que necesitábamos dos semanas para terminar de grabar, para terminar de corregir algunas cuestiones, habíamos empezado en septiembre del 19, y ya estábamos ahí, bueno, nos agarró, la verdad que al principio, en toda esa madeja de angustia y de inseguridades y de encierro, acá hubo como un encierro súper extremo, nos juntábamos en el momento, en el horario de ensayo, a charlar y a contarnos cómo estábamos y a contarnos las noticias, ¿no? Como sobre información también mucho. En ese espacio, ahí tuvimos unos meses de encuentro y de expresión, de contarnos cómo estábamos, de hablar sobre otros temas, y no estrictamente de lo musical o del disco. Después, con los meses, fuimos retomando más a mitad de año, bueno, cómo hacemos para terminar el disco, y nos conectamos, nos volvimos a conectar desde lo que hacemos, y así fue que fuimos terminando, ¿no? Hoy en día ya estamos en otra etapa totalmente distinta, a principio de año nos pudimos juntar, terminar de cerrar algunas cuestiones, decidir, esto al ser una construcción colectiva, todo el tiempo hay algo que decidir, y todo el tiempo hay una discusión sobre eso que decidimos, así que este objetivo del disco nos guía un poco, ¿no? Nos viene guiando, ¿no? Todavía no tenemos posibilidades de tocar en vivo, por lo menos por los espacios en los que nosotros tocábamos y que no están abiertos todavía, y porque nos estamos dedicando acá a la difusión, y a contar y a mostrar esto, que es un proceso de más de cinco años, qué sé yo, hay otras bandas que en cinco años hacen varios discos, nosotros, a la manera que compartimos y que hacemos este arte, bueno, es esta, es única, ¿no? No tratamos de copiar a ningún grupo, lo hacemos de esta manera, y ahora nos encuentra un poco mejor parados, ¿no? Como toda la sociedad, ya no con tanta angustia y tanto miedo, y compartiendo desde este momento que tenemos esto para mostrar. No sé, Ale, ahí quería contar un poco. Sí, igual es lo que contaste, o sea, nos fuimos rebuscando, digamos, dentro de esta situación pandémica, cómo hacer para seguir adelante con el proyecto, y bueno, con mucha comunicación, y sí, un proyecto autogestivo, colectivo, horizontal, bueno, mucha comunicación sobre todo para sacar, ahora a relucir este trabajo de tanto tiempo, y tanto trabajo. Precisamente, Alejandro, ahí citas la palabra autogestivo. En este tiempo, pero en todos los tiempos, trabajar de manera independiente suele ser cuesta arriba. ¿Cómo es en el caso de ustedes? También, cuesta arriba. No le imprimimos al grupo una beta laboral, digamos, entonces no es que de esto depende nuestro trabajo diario, entonces en un punto eso hace que no pretendamos justamente del proyecto, con el proyecto ganarnos el sustento diario, entonces en un punto nos podemos abocar a hacerlo crecer, digamos, desde la faceta artística, entonces un poquito como que lo apuntamos por ahí. Bueno, eso, lo autogestivo también radica en que todo nos lo organizamos nosotros, nosotras, lo que es buscar fechas, lo que es difundir, lo que es, no sé, todos los traslados, lo que es, no sé, la organización de ensayos, todo lo que son los arreglos, todo lo que son las redes, o sea, es todo, bueno, va por cuenta de estos seis integrantes, digamos. A propósito de la construcción de identidades, de la reivindicación de identidades y de razas, si se quiere, pregunto, ¿qué diferencia hay de decir mestizoamérica y latinoamérica? Bueno, en principio, la palabra latinoamérica, y esto, bueno, lo hemos debatido en grupo a la hora de mencionar un poquito el trabajo que hacemos y cómo le íbamos a llamar al disco, la palabra latinoamérica en realidad, se remonta como a las culturas latinas, ¿no?, que son las culturas provenientes, en nuestro caso, de Europa, en época de la conquista, y bueno, y sentimos que el término mestizo, que lo tomamos, digamos, por su acepción referida a la mixtura y a la mezcla, sentimos que nos permite visibilizar un poquito más las, todas las raíces que conforman nuestra identidad cultural, que bueno, que son la raíz africana y la raíz amerindia, entonces sentimos que desde el término mestizoamérica, estamos incluyendo de manera más pareja todas esas raíces. ¿Qué expectativas tienen con este primer disco formal, si se puede decir, que están presentando? Bueno, que lo escuche alguien en principio. Pero, básicamente, parece una broma, pero de verdad, estamos tratando de difundirlo, es, mirá, justo lo que hablábamos antes, el tiempo este de la pandemia, nos hizo organizarlo mucho mejor la salida del disco, pensar que los grupos autogestivos, tenemos que ensayar, tenemos que organizarnos las fechas, por ejemplo, en la normalidad estaríamos tocando, no tendríamos todo este tiempo que tuvimos, si no tuvimos que organizar por WhatsApp, por teléfono, por Zoom, tuvimos un poco más de tiempo para poder sacar el disco de manera más prolija, poder hacer, tener tiempo adecuado para sacar la tapa, para ir anunciando en las redes, hacer algunos videos que fueron de promoción, hace poquito presentamos el video de La Empoderada y ahora sale el disco, después del disco viene otro video, entonces está como todo organizado, así que la expectativa es llegar, como te dijo Ale, no es una cuestión económica, el disco va a estar disponible en todas las plataformas digitales, gratis, lo va a poder escuchar cualquiera, y llegar, que se conozca un poquitito la música, nuestra propuesta cultural, artística, que se pueda escuchar, y interactuar con otros colectivos también, porque algo que nos gusta en la hermandad es interactuar con otros colectivos culturales, por ejemplo, hicimos una fecha, ya no me acuerdo el año, pero hicimos una fecha con un grupo de baile, se llama Colombia Tierra Viva, en un centro cultural, nos gusta un montón, si viene a participar en un grupo de baile, si nuestra música, le sirve a ese grupo de baile para poder interactuar, teatro, poesía, lo que sea. Siempre y cuando las condiciones epidemiológicas obviamente lo permitan, ¿tienen pensado hacer presentaciones en vivo? Sí, es lo más lindo, es lo más lindo, estamos esperando ese momento, con distintos grupos, acá Ale tiene otro grupo, todos tienen algunos quizás otro grupo, así estamos esperando por tocar en vivo, pero poder hacerlo en condiciones y estar tranquilos y poder hacerlo bien. De hecho me acuerdo que para el año pasado, para marzo, abril, estábamos preparando una fecha con otro grupo de danza, y al final se suspendió todo, fue eso fue lo último que estábamos justamente organizando, que era con Fandango, Tierra Mestiza, creo que se llamaba en el grupo, y bueno, y se, estábamos, che, se va a hacer, no se va a hacer, teníamos todo organizado, me acuerdo, nos habíamos pasado los temas para quedarme en las coreografías, ya teníamos todo ahí y empezó, qué va a pasar, qué va a pasar, y bueno, y al final quedó ahí en stand-by. Alejandro, Leandro, Ale, muchísimas gracias por su tiempo, y un placer poder conocer un trabajo que marca una identidad propia y que se diferencia tal vez de la variada oferta que pueda haber sobre la temática. Un placer conversar con ustedes y que siga ese espíritu de hermanos, que eso seguramente los hará crecer y los hará florecer en el camino que han emprendido. Bueno, Emilio, gracias, gracias por este tiempo, este espacio de conversación. Queríamos justamente, ya que citaste la palabra hermanos y hermanas, hacer unos agradecimientos de personas que nos están acompañando. Bueno, por el contacto a Florencia Meluso, contigo, gracias. Después queremos agradecer a Anaís Sala por habernos hecho la hermosa etapa del disco, que ya se puede apreciar por las redes. El disco que lo hemos grabado en el estudio El Hornero es César Silva, y bueno, y a las personas invitadas, que han sido Santiago Fernández, Edgardo Burelo, Hernán Zubi y Ulises Beltrán. Perfecto, perfecto, muchísimas gracias, y un gran abrazo para ustedes, muy amables. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, Emilio.